Camión recolector de basura mata a madre e hija. En Mala, un camión recolector de basura arrolló a una madre y a su pequeña hija. Ocurrió cuando el conductor maniobraba en retroceso el vehículo para continuar con el recojo de residuos sólidos. Madre e hija paseaban a esa hora por las calles de Mala. Una verdadera tragedia ocurrió en el distrito Cañetano de Mala, cuando un pesado camión recolector de basura arrolló a madre e hija, causando la muerte inmediata de ambas. Sucedió durante la noche, cuando la madre paseaba con su bicicleta a la pequeña de apenas cuatro años de edad. Luz Meri Valero Condori, de 29 años, amante de los animales, temía su veterinaria y junto a su pequeña habían salido a pasear. Apenas habían avanzado tres cuadras cuando la muerte se les cruzó en el camino. Ella era veterinaria, ella tenía su clínica, la cual ahí atendía perritos, lo que era cortes, inyecciones y todo ello. Bueno, eso es todo lo que puedo comentar. ¿Ella vivía acá con su pequeña? Claro, ella vivía acá. ¿Qué habría pasado? ¿Ella habría salido a pasear con sus niñas? ¿Cómo habría ocurrido? Aparentemente, han estado ahí con su bicicleta jugando y, bueno, un camión, lo que es el recolector de basura, han atropellado. O sea, bueno, yo de parte mía no sé muy bien si ha sido retrocediendo, ha sido adelante, pero hay cámaras y también testigos que, bueno, ya han declarado y es lo que se está buscando, que todo se aclarece. Madre e hija quedaron abrazadas sin vida en el asfalto hasta que llegó la fiscalía de turno y dispuso el traslado de los cuerpos a la morgue de Cañete. El pesado camión fue intervenido y llevado hasta la comisaría para continuar con las investigaciones. Hasta este lugar también fue llevado el conductor Moisés David Villacampa Pinto, quien fue detenido. Vamos a disponer desde la municipalidad todo el apoyo necesario para que todo esto se aclare de la mejor manera. ¿Qué habría pasado, alcalde? ¿Qué información maneja usted? Aún no hay alguna investigación preliminar, pero lo que sí han comentado algunos testigos del hecho es que, al parecer, la señora estaba avanzando con su pequeña y en el momento en que el chofer ha estado controlando el camión por los espejos, ha caído en un punto ciego y ha parecido que haya sucedido la tragedia. O sea, ha sido algo circunstancial. Sí, el chofer, la verdad, ha estado en su media jornada de trabajo recién, no ha estado en estado de debilidad. Es más, los choferes de Compacta y él, sobre todo, es uno de los choferes más responsables que tenemos en la entidad. Y en ese sentido, pues, a todos nos preocupa la situación, pero ha sido un hecho fortuito. Los amigos y clientes de Luz Meri se reunieron en el lugar del accidente para rezar por el eterno descanso de la madre e hija. Los padres de Luz Meri estarían llegando hasta Cañete desde Puno para retirar los cuerpos de la morgue y darle una cristiana sepultura.